Si has entrado a este vídeo, necesitas ayuda de forma urgente. Juegas de forma muy random a Genshin sin una rutina específica, avanzas demasiado poco en el juego para todas las horas que le echas a Genshin y no tienes ningún nivel jugando. Y tal y como prometí en el vídeo anterior, donde explico los conceptos más básicos para ser un buen jugador en Genshin Impact, lo tenéis aquí, justo en esta tarjetita de aquí. Hoy te voy a traer una rutina específica para que puedas seguir y mejorar tu nivel de juego en apenas unos meses y que puedas pasarte el abismo 12 full estrellas y seas un buen jugador. Lo mejor de todo es que esta rutina tan solo te va a costar una hora al día. Tu mejora va a ser muy exponencial y vas a disfrutar mucho más del juego con esta rutina que te voy a traer a continuación. Además, es una rutina realista para todos los casuals que estén viendo este vídeo y si eres tryhard y le echas más horas a Genshin, eso queda bajo tu responsabilidad y bajo tu juego, que obviamente yo le he echado muchas horas también y no te estoy diciendo que sea algo malo con moderación y con buenos hábitos en tu vida. Esta rutina es muy simple, pero va a cambiar dependiendo de la situación de tu cuenta y de tus prioridades en el juego. Si no sabes aún cuáles son tus prioridades, te recomiendo ver el anterior vídeo, el que hice para mejorar en Genshin Impact, los conceptos básicos. Ahí vas a tener tus prioridades completamente claras. Tu rutina realista va a consistir en lo siguiente, vas a hacer las diarias en 5 minutos. Sí que es verdad que ahora con las diarias de Fontaine vas a tardar quizá un poquito más porque son un poquito más elaboradas, pero alrededor de unos 5 minutos yo creo que puedes hacer las diarias fácilmente. Vas a gastar la resina en 10 minutos porque vas a tener claro en lo que vas a gastar la resina ese día. Una vez más, si no tienes claro en lo que vas a gastar la resina, tienes que ver el vídeo anterior de los conceptos básicos. Estoy haciendo muy hincapié en este vídeo porque es lo más importante antes de la rutina. Después vas a invertir 10 minutos en el evento de turno porque vas a tardar eso en hacerlo literalmente. De hecho, vamos a ir ahora al juego y os voy a enseñar cuál es el evento de turno, el cual yo obviamente estoy en una posición más elevada en el juego porque soy más pro, ya tengo una cuenta con muy buenos recursos, con muy buenos personajes y este es el evento de turno que está ahora mismo. Este es el segundo evento de turno que está ahora mismo. Entre estos dos vas a tardar unos 10 minutos porque el primero es básicamente unos minijuegos y un par de misiones que son mucho texto y tienes que skipearlos porque no dice nada importante y esos minijuegos son muy fáciles que tardas apenas un minuto en hacerte uno cada día que se va desbloqueando. Obviamente, si has llegado a este punto y no te has hecho los eventos, pues tienes que hacer los tres y vas a tardar un poquito más, pero ahí tienes que organizarte tú y tienes que ponerte al día con los eventos. Ya te digo que es absolutamente muy, pero que muy fácil y vas a tardar muy poco en hacerlos. Como ya os he dicho, ahora mismo en la 4.0 están estos dos. Este es de batalla, este yo he tardado apenas dos minutos en hacerlo. De hecho, hoy me toca hacer este porque se ha desbloqueado ya. Quizá vosotros vais a tardar un poquito más, pero de media vais a tardar 10 minutos. Por último, los 35 minutos que te quedan de rutina los vas a invertir en mejorar exponencialmente. Aquí os he hecho las rutinas por orden, pero también depende de cómo tengas tu cuenta. Por ejemplo, si no tienes el mapa explorado y no tienes las misiones hechas y no vas al día, si no tienes el apartado de misiones prácticamente así. Bueno, yo tengo que hacer las diarias, pero esto se resetea cada día. Pero si aparte de las diarias tienes un montonazo más de misiones que hacer y no tienes el mapa prácticamente todo al 100% de todas las regiones, entonces a partir de ahora esta será tu rutina. Hacer misiones y explorar el mapa durante 35 minutos al día. ¿Entendéis que en este juego lo más importante es hacer muchos pocos para hacer un mucho a largo plazo? Estamos jugando a largo plazo siempre. En la guía para mejorar los conceptos básicos de Genshin Impact también os he dado estrategias para jugar a largo plazo y no para ver resultados instantáneos, que también. Pero es más para jugar a largo plazo. Y aquí exactamente digo que si eres consistente con esta rutina, todos los días llegarás a un punto donde ya tengas todo explorado y hayas hecho todas las misiones de mundo, de Arconte y legendarias, incluyendo las citas de los personajes 4 estrellas. Entonces tendrás que invertir esos 35 minutos que te quedan al día para mejorar tu relaja tetera. Ya sabéis que para mejorar vuestra relaja tetera tendréis que subir el rango de amistad con Gordy y tendréis que subir la energía adéptica al máximo para generar cuantas más intramoras mejor. ¿Para qué? Para la finalidad que tenemos en este juego, que es para conseguir recursos para mejorar tus personajes. Y así para mejorar tu cuenta también, porque en la TT Tienda podrás comprar un montón de recursos que esto ya lo dije en la guía pasada. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 8000 intramoras y aún quedan 3 días para que se actualice la tienda y por lo tanto tenga más mora, tenga más ingenios del héroe, tenga más minerales de refinamiento y tenga más resina. Resina la cual tienes que comprar cada semana. Aquí te he puesto 35 minutos para mejorar tu relaja tetera porque creo que es importante y creo que vas a tardar bastante, pero que bastante tiempo en subir el rango de confianza con Gordy a nivel 10 si lo tienes a un rango de confianza bajito. Ya que vas a tener que talar bastantes árboles, vas a tener que farmear recursos para subir el rango de confianza y vas a tener que hacer un buen housing construyendo cosas para poder tener energía adéptica. Además de una larga lista de cosas en las que no quiero profundizar porque este vídeo no es de housing. Una vez tu relaja tetera, estés subida al máximo y tengas todo explorado y tengas todas las misiones hechas, entonces pasaremos a lo siguiente. Que será para estudiar a tus personajes favoritos y hacer equipos con ellos y estudiar las reacciones dendro. ¿Por qué pongo tanto hincapié con las reacciones dendro? Porque es muy importante y porque es básicamente el meta ahora mismo del juego. Sobre todo el Hyper Bloom que es la mejor reacción dendro y es con la que más daño vas a hacer. Una vez más, os pido que os paséis por la guía inicial que hice para mejorar en el juego y los conceptos básicos para que podáis entender perfectamente el estudiar las reacciones dendros y el estudiar a tus personajes favoritos y hacer equipos con ellos. Es muy importante que os paséis por la guía inicial. Y una vez te hayas aprendido a los personajes del juego y hayas hecho todo lo anterior, entonces pasaremos a lo siguiente. Y es invertir esos 35 minutos al día en practicar la jugabilidad, las rotaciones de tus equipos en el abismo y los patrones de los enemigos, aunque no te lo pases full estrellas. Aquí tienes que practicar, literalmente. Full practicar. Irte al abismo sin importar que pases, sin importar si te lo pasas 36 estrellas o no te lo pasas 36 estrellas, eso da absolutamente igual. Una vez que tengas tus equipos, tienes que entrar aquí dentro para practicar tus rotaciones y para practicar el posicionamiento de los enemigos y el patrón de los bosses. Y el patrón de los enemigos normales también. Es muy importante. Porque sí, puedes hacer buenos números, pero una mayor jugabilidad te va a dar una mayor probabilidad de éxito en el abismo. Así que hazte caso que es muy importante. Os estáis dando cuenta de que la dinámica del juego es cargar, lanzar, cargar, lanzar, es así todo el rato. En cuanto a cargar, me refiero a farmear, a farmear recursos para chetar a tus personajes y estudiar tú mismo sobre el juego. Y en cuanto a lanzar, me refiero a poner en prueba todo lo que has farmeado y todo lo que has cargado hasta ahora. Sin cargar, no puedes lanzar. Pues en Genshin es lo mismo. Sin farmear y sin mejorar tu cuenta y sin aprender tú mismo sobre el juego, no puedes hacer una buena performance en el abismo. Simplemente en este punto te aconsejaría que no vayas a lo loco, ¿ok? No vayas a full tryhard a tope. Me refiero, si a ti te gusta eso, sí, obviamente, pero tienes que ir poco a poco aprendiendo los patrones de los enemigos, aprendiendo las rotaciones y demás. Si practicas durante 35 minutos al día, esto en dos semanas, incluso en muchísimo menos, en una semana, vas a tener más que aprendidas todas las rotaciones y todos los patrones de los enemigos. Y este último punto es muy, pero que muy importante. Esto exclusivamente lo vas a hacer cada lunes. Cada lunes te vas a olvidar de la rutina que te he dicho y vas a invertir en el juego una hora y cinco minutos. Vas a hacer las diarias durante cinco minutos, vas a hacer el evento de turno durante diez minutos, vas a hacer lo que tengas que hacer, la tarea que tengas que hacer, según todo lo explicado anteriormente, durante 35 minutos, pero aquí es donde cambia la cosa porque vas a añadir cinco minutos más a gastar tu resina en bosses semanales, porque esto lo tienes que hacer cada lunes. Vas a tardar 15 minutos porque te costará más o menos, dependiendo de cómo tengas tu cuenta, quizá puedes incluso invertir una hora cada lunes también. Yo he añadido cinco minutos por si acaso tardas más en derrotar a los bosses semanales, como pueden ser a Zaha, Scaramucci, la señora, bueno, la señora es fácil de derrotar, la Raiden Shogun, por ejemplo, pero podemos poner una hora también para este lunes. Pero tal y como escribí aquí cuando hice el guión de este vídeo, es muy importante que cada lunes farmees los bosses semanales, que es cuando se reinician. Que aunque no tengas que subir los talentos de un personaje específico, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a los recursos del juego. Te va a servir para el futuro, para personajes que saques y además estarás haciendo un farmeo consistente cada semana de los solventes de sueños, que es este material que estás viendo en pantalla que te va a servir para intercambiar los materiales de distintos bosses semanales en la mesa de la alquimia. Si haces esta rutina de forma eficiente, sabiendo tus prioridades y qué tienes que hacer primero, vas a invertir poco tiempo en el juego y vas a ganar mucho, pero que mucho nivel. Y estoy completamente seguro de que en unos meses vas a ser un putísimo dios griego jugando a Genshin. Os he simplificado mucho esta rutina porque quiero que hagáis lo que es más importante para mejorar en el juego. Obviamente hay detalles que tenéis que hacer que no he explicado en este vídeo, pero si queréis una rutina mucho más explicada y detallada cuando mejoréis en el juego, decidme en los comentarios. A esta rutina se le puede llamar pre-endgame, pero a la rutina que puedo hacer en un futuro, si apoyáis mucho este vídeo y comentáis mucho, podría hacer una rutina post-endgame. No os olvidéis de hacerlas diarias y gastar la resina. ¡Mua! ¡Stop!